Gente linda, y aquí estamos en otro martes más, constelando la enfermedad desde Hellinger y Hammer en el maravilloso libro de Vichy Champetier-Sterry. Hoy vamos a ver la fibromialgia. Recuerden que todo lo que tenga que ver con el hueso, estamos hablando de mucho karma de ancestros, ¿sí? Esto ya lo sabemos y no es una sola constelación. Son varias, más allá del trabajo de conciencia que cada uno realiza en su terapia individual. Es fundamental en el caso de la fibromialgia estar trabajando en constelaciones. Toma nota, lo que tenga que ver con las víctimas y victimarios, sobre todo la parte de los victimarios, donde no se hacen responsables, donde justifican o creen que está bien ese acontecer. Y de acuerdo a los dolores que cada uno va somatizando, son las diferentes partes donde ese perpetrador que no se hizo cargo, causó daño. Así que, si tenés fibromialgia, más allá del tratamiento médico, del tratamiento de la psicología, ponete a constelar para ir liberando a estos perpetradores, ir tomando conciencia y dejar vos de hacer síntomas en el cuerpo. Gracias, nos vemos en el próximo video.